¡Suscríbete al canal! Dragones y mazmorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras, la fuerza del mal. Es un mago lleno de perversidad, peligroso y fatal, tenemos que luchar contra su maldad, o nos destruirá. Dragones y mazmorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras, la fuerza del mal. El arco de fuego es mágico, la maza sensacional, la pérdiga insalvable, los magos son memorables. Y el escudo es algo muy serio, todos unidos así venceremos. Dragones y mazmorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras, la fuerza del mal. Es un mago lleno de perversidad, peligroso y fatal, tenemos que luchar contra su maldad, o nos destruirá. Dragones y mazmorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras, la fuerza del mal. Dragones y mazmorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras, la fuerza del mal. Dragones y mazmorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras. Gracias.